No te alejes Te mojarás, acércate Lo... lo siento Esperamos a que pare Kakeru Gracias Lo siento, me sorprendí No, también fue mi culpa ¿Te molestó? No fue por eso A mí tampoco me molesta que te sostengas en mí cuando te cambia los zapatos Mentiroso, sé que te molesta No, para nada Me alegraría eso que... Espera, ¿qué estoy diciendo? Tranquila Ya nos tomamos la mano en el festival ¿Y una vez basta? ¿Eh? Lo siento Lo siento Fui malo porque me ignoraste la otra vez No es eso, es que... Si no lo dices no te entiendo ¿Salimos juntos? Si dices que sí, no me molestaría salir contigo Soy muy feliz así Yo también Naho, ven para acá Más... Un poco más Si no te secas te vas a resfriar, ¿sabes? La verdad es que pensé... Que me gustaría salir contigo Quizás... Así seríamos aún más felices Más felices Más felices Más felices